Bien, buenas noches a los que acaban de ingresar, vamos a iniciar la segunda clase del módulo de legislación laboral, por favor. Les voy a compartir las diapositivas que vamos a ver el día de hoy. Para tratar de hacer un, para entrar en contextualización, simplemente recordarles lo que habíamos visto el día lunes, ¿verdad? Para entender la legislación laboral, el derecho laboral, ustedes deben tomar en cuenta estas normativas. La constitución política del Estado, la ley general del trabajo del año mil novecientos cuarenta y dos, el decreto reglamentario a la ley general del trabajo del año cuarenta y tres, el decreto ley del veinticinco de julio del año setenta y nueve, el código procesal de trabajo, y también una normativa, un decreto supremo muy especial que se promulgó el primero de mayo del año dos mil seis, consistente en la recuperación de los principios del derecho laboral, y ese decreto es el veintiocho mil seiscientos noventa y nueve, veintiocho mil seiscientos noventa y nueve del primero de mayo del año dos mil seis, que básicamente va a establecer, va a derogar el artículo cincuenta y cinco del decreto, del famosísimo decreto veintiuno cero sesenta, que se promulgó el veintinueve de agosto del año ochenta y cinco, ¿verdad? Ustedes conocen algunos historiadores, algunos abogados laboralistas señalan que ha sido un decreto nefasto. Sin embargo, ese decreto, entre muchas cosas, lo que establecía era la libre contratación y el libre despido, es decir, el empleador cuando así lo deseara, podía despedir a los trabajadores sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de sanción. Entonces, el año dos mil seis, a consecuencia de que los trabajadores estaban solicitando el reconocimiento pleno, el reconocimiento efectivo de sus derechos laborales, instan, solicitan al gobierno de ese entonces, para que promulgue un decreto supremo que reconozca la vigencia de los derechos laborales y en específico la estabilidad laboral. Esa estabilidad laboral que hoy en día casi las instituciones del Estado no están respetando. Si bien en las instituciones privadas todavía existe ese respeto a la estabilidad laboral, ustedes seguramente por las redes sociales, los medios de comunicación deben conocer que están despidiendo a personas, están despidiendo a trabajadores, están despidiendo a personas que gozaban de inamovilidad laboral, están despidiendo a personas que de alguna manera estaban varios años trabajando en instituciones del Estado. Entonces, básicamente, la estabilidad laboral no está siendo respetado en la actualidad y el Estado es quien se encarga de romper esa estabilidad laboral, ese principio de estabilidad laboral. Más adelante vamos a hacer énfasis en este tema. Entonces, les había mencionado, recordando, que existen dos tipos o dos clases de trabajo. La primera, el trabajo por cuenta propia y la segunda, el trabajo por cuenta ajena. Hemos hecho ejemplos, ¿verdad? Dentro del trabajo por cuenta ajena se dividen dos. Aquellos trabajos por cuenta ajena prestados en forma autónoma, en forma libre y aquellos trabajos por cuenta ajena que son prestados en condiciones de subordinación y dependencia. Y la ley general del trabajo básicamente va a proteger a aquellos trabajadores que prestan sus servicios por cuenta ajena, pero en condiciones de subordinación y dependencia. Es decir, el trabajador se subordina, depende del empleado. Pero ahí hemos tomado en cuenta que existen funcionarios públicos y trabajadores sujetos específicamente al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo. Les recuerdo que el año 1942 todos los trabajadores, ya sean del Estado, privados, estaban bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo. Pero el año 65, durante la presidencia de René Basrientos Ortuño, se promulga el primer estatuto del funcionario público. Entonces se entendía esa lógica de que el Estado no puede pagar indemnización por tiempo de servicios porque constituye una carga social para el Estado. Y si bien ese dinero podría ser destinado a obras en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad. Entonces el primer elemento, pero tenía todavía algunos derechos laborales que se conocía ese primer estatuto. Ya en el año 1999 se promulga el estatuto del funcionario público vigente, la ley 2027, por el cual se establece ya un corte laboral. Es decir, aquellos trabajadores que estaban bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo, funcionarios públicos, se realiza un corte laboral, que significa que hasta esa fecha de promulgación se les paga, se les finiquita sus beneficios sociales. Y si querían continuar trabajando para el Estado, entonces ingresaban a ese nuevo régimen del estatuto del funcionario público. Eso en el año 1999-2000. Entonces a partir de ello, los trabajadores por cuenta ajena que prestan sus servicios en condiciones de subordinación y dependencia, se dividen en dos, se subdividen. Aquellos trabajadores sujetos bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo y aquellos trabajadores funcionarios públicos que prestaban sus servicios al Estado, sujetos al estatuto del funcionario público, la ley 2027. Y la ley general del trabajo solamente va a proteger a estos trabajadores en el ámbito privado. pero aquí hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta y de alguna manera es digno de análisis. ¿Por qué? Y esto pasa con dos escenarios en el ámbito del Estado. La primera en relación a las empresas públicas y la segunda en relación a los municipios, a las alcaldías. ¿Qué es lo que sucede? El Estado, de acuerdo a la nueva política económica que se ha venido implantando, algunos dirán deficiente, otros dirán mala, otros dirán está muy bien, pero de acuerdo a esa nueva política el Estado ingresa a competir con el privado, con las empresas privadas. Un claro ejemplo, Entel, en el tema de las comunicaciones, BOA, boliviana de aviación, ¿verdad? Antes había una línea aérea, varias líneas aéreas privadas, pero el Estado a través de BOA ingresa a competir con las empresas privadas. Y tenemos también empresas públicas como Carton Bol, Papel Bol, Eva Bol y todos los Boles que existen en Bolivia, ¿verdad? Que de alguna manera algunos son eficientes, algunos son muy deficientes. Entonces, el Estado trata de involucrarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la razón de que el Estado pueda involucrarse y pueda competir con los privados? El Estado se pone en la lógica de decir, el privado genera ganancia, genera lucro y esa ganancia se va para los dueños de la empresa o para el dueño de la empresa. En cambio, si nosotros somos Estado, vamos a invertir el dinero y lo que ganemos, las utilidades que percibamos, los vamos a redistribuir en la sociedad. Ustedes han debido escuchar, ¿verdad? Aquí el eslogan de que para el Juancito Pinto, tal empresa ha aportado un monto de dinero, en tel para el Juancito Pinto, para la carretera, estamos con vos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso han debido escuchar. Entonces, esa es la lógica del Estado boliviano a partir del año 2009, cuando se promulga la Constitución, porque la Constitución establece esa forma de que el Estado intervenga y no solamente lo haga con la finalidad de supervisar, sino sea un actor productivo, compita con las empresas privadas. Entonces, surge un problema, los trabajadores. Los trabajadores que realizan servicios manuales, por ejemplo, si es una empresa, Kipus, una empresa pública, se dedica a ensamblar teléfonos, computadoras, etcétera. Entonces, los trabajadores realizaban una actividad manual. Entonces, esos trabajadores señalan, no puede ser posible, no puede ser posible que nosotros seamos considerados funcionarios públicos. No podemos estar sujeto al Estatuto del Funcionario Público, porque ese Estatuto no reconoce la indemnización por tiempo de servicios. Y el desgaste manual que realizamos es muy elevado y, por lo tanto, necesitamos el reconocimiento pleno de que en esas empresas públicas el régimen laboral sea la ley general del trabajo la que impere. Entonces, los trabajadores presionan al Estado para que se emita una ley en la cual se los reconozca a estos trabajadores de las empresas públicas como trabajadores sujeto al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo. Y eso es así. Y les voy a demostrar, por ejemplo, ejemplo, con la ley. La ley 466 del 26 de diciembre del año 2013. Esta ley es muy interesante porque esta ley es la ley de la empresa pública. ¿Cómo se va a organizar una empresa pública? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la estructura de esa empresa pública que se vaya a crear, que el Estado vaya a crear? Pero en relación a los trabajadores, señala lo siguiente. Pero antes, vamos a ver el ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado que comprende a las empresas estatales, estatales mixtas, empresas mixtas, empresas estatales intergubernamentales para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado plurinacional de Bolivia en beneficio de todo el pueblo boliviano. Esto es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Que supuestamente el Estado empieza a competir con los privados a efectos de generar lucro, de generar ganancia, pero esa ganancia que se distribuye entre los miembros de la comunidad, entre la sociedad. Esa es la naturaleza de crear empresas sociales. Ahora, bien o mal, que funcione o no funcione, ese es otro tema, no de análisis en esta asignatura. El artículo 47, y ahora sí, hablando del régimen laboral, señala lo siguiente. Noten que estamos hablando de empresas públicas. Todo lo público nosotros asociamos a funcionario público, ¿verdad? A trabajadores que desempeñan sus actividades para el Estado y están sujetos al estatuto del funcionario público, no a la ley general del trabajo. Pero el artículo 47 de esta ley de la empresa pública señala lo siguiente. El régimen laboral de las empresas públicas se sujeta a la ley general del trabajo. Es decir, ya se reconoce a través de una ley que los trabajadores que presten sus servicios en una empresa pública, de carácter público, están sujetos a la ley general del trabajo. Por lo tanto, van a ser beneficiados con su indemnización, con el pago de su finiquito, con el reconocimiento de sus aguinaldos, dobles aguinaldos, vacaciones, horas extras, recargos nocturnos, etcétera, etcétera. Todos aquellos derechos que conllevan la ley general del trabajo. Seguimos leyendo. El régimen laboral de la empresa pública se sujeta a la ley general del trabajo, a los lineamientos establecidos para el efecto y leyes especiales que las rigen. Las empresas públicas elaborarán su propio reglamento interno de administración de recursos humanos con base a la normativa referida, es decir, ley general del trabajo y la presente ley, debiendo considerar su dinámica empresarial. En el caso de corporaciones, empresa corporativa tendrá a su cargo la estandarización, etcétera, etcétera. El personal de las empresas públicas se sujetará a lo establecido por el Código de Seguridad Social. La idoneidad, integridad personal y profesional, etcétera. Los miembros del directorio, síndicos y responsables de los órganos internos de fiscalización de las empresas públicas no percibirán el pago de la prima anual. Ya está estableciendo algunas restricciones. Las actividades de las empresas públicas desarrollan, públicas desarrollan, son consideradas servicios públicos para efecto de la aplicación de la ley general del trabajo. Las empresas públicas para el desempeño de sus actividades podrán contratar personal extranjero hasta el 15 por ciento del total de la planilla salarial. Elaborarán su propio reglamento, etcétera, etcétera. Lo más importante, el régimen laboral de las empresas públicas se sujeta a la ley general del trabajo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad o alguna vez sale una convocatoria de una empresa y esa empresa es una empresa pública, entonces tienen que estar bajo el régimen de la ley general del trabajo, bajo ese régimen laboral. Por eso BOA, el tema de Entel, Papelbol, Cartonbol, que son empresas públicas, están sujetos a la ley general del trabajo. De alguna manera ha existido ese reconocimiento del estado a favor de los trabajadores de las empresas públicas, solo empresas públicas. Ese es el primer escenario. Vayámonos ahora al segundo escenario. La ley 321, acá está, del año 2012, del 18 de diciembre del año 2012, esta ley 321 va a incorporar, va a incorporar a los trabajadores municipales al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo. De la misma manera, si ustedes se dan cuenta en los municipios, si alguien trabaja en los municipios, se va a dar cuenta que existen trabajadores técnicos, operativos, manuales, y ellos, como se desgastan físicamente, les corresponde, les correspondería el tema de la indemnización por tiempo de servicios. Entonces, como hace un momento les decía, en un inicio desde el año 1942, todos los trabajadores están bajo la ley general del trabajo. Perfecto. El año 1999, ya con el Estatuto del Funcionario Público vigente, a todos los trabajadores que prestan sus servicios con el Estado, ya sean municipios, gobernaciones, nivel central, se los migra, se hace un proceso de migración al Estatuto del Funcionario Público. Pero el año 2012, a través de esta ley 321, se los incorpora nuevamente a los trabajadores municipales al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo. Pero, ojo, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esta ley 321 hace una diferenciación. ¿En qué sentido? Si bien los incorpora a la ley general del trabajo a los trabajadores, pero hace una distinción. Es decir, en los municipios existe personal que trabaja, que está sujeto al Estatuto del Funcionario Público, y existen trabajadores que están sujetos a la ley general del trabajo. ¿Cómo hacer la distinción? ¿Cómo hacer la diferenciación? Ahora vemos. Artículo 1. Se incorpora al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativos. Ojo, o sea, no está incorporando a toditos los trabajadores de los municipios, sólo aquellos trabajadores que desempeñen funciones manuales y técnico operativo administrativos de los gobiernos autónomos municipales de las capitales de departamento y del alto. ¿Cuántas capitales existen, capitales de departamento en Bolivia? Nueve, ¿verdad? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sub, etcétera. Y además, el alto. Entonces, esta ley solamente va a incorporar la ámbito de aplicación de la ley general del trabajo a esos trabajadores, pero de las capitales de los departamentos y no así de los otros municipios, por ejemplo, municipio de Achocalla, municipio de Villacha, municipio de Pucarán y municipio de Copacabana. Esos son municipios que tienen sus alcaldes, ¿verdad? Y en esas alcaldías existen trabajadores que realizan servicios manuales y técnico operativos, pero ellos no están considerados. Miren cuán importante es leer la normativa adecuadamente. Solo se los reconoce a los que están a los gobiernos municipales de las capitales de departamento, que en este caso serían nueve, uno por departamento, y se incluye a la ciudad del alto. ¿Quiénes gozarán de los derechos y beneficios que la ley general del trabajo y sus normas complementarias confieren a partir de la promulgación del presente ley, de la presente ley sin carácter retroactivo cuando se promulga el 18 de diciembre? Es decir, a partir del 18 de diciembre del 2012 se los incorpora, ¿verdad? Si un trabajador estaba realizando una actividad, estaba trabajando para un municipio anterior al 18 de diciembre del 2012, sigue siendo funcionario público. Entonces, esos elementos tienen que tomar en cuenta. Toda regla tiene su excepción. ¿Cuál es la regla? La incorporación de trabajadores manuales, técnico, operativo, administrativos a la ley general de trabajo. ¿Cuál es la excepción? La siguiente. Se exceptúa a las servidoras públicos, públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento. Lógico. Si son servidores públicos electos, por ejemplo, los concejales, el alcalde es un servidor público electo, por lo tanto, no puede estar bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo. Ustedes recordarán que hace un año una concejal de la ciudad de La Paz estaba solicitando su inamovilidad laboral. No corresponde la inamovilidad. ¿Por qué? Porque esa persona, esa concejal, era una funcionaria pública, una servidora pública, pero electa. Es decir, nosotros hemos votado en las elecciones a municipios para que salga esa persona como concejal. Por eso se denomina servidores públicos electos y de libre nombramiento. El alcalde, por ejemplo, necesita su personal de confianza, ¿verdad? Sus secretarios, sus ujier, su chofer, que son de libre nombramiento. El alcalde los nombra de manera libre, ¿verdad? Esos trabajadores tampoco están sujetos a la ley general del trabajo. ¿Quiénes más? Los que ocupen cargos de dirección, las secretarias generales y ejecutivas, las jefaturas, los asesores y los profesionales. Es decir, yo soy profesional abogado y voy a prestar mis servicios en la alcaldía de la ciudad de La Paz. ¿Estaré bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo? No, estoy con el estatuto del funcionario público porque el artículo uno, parágrafo segundo, numeral quinto, me excluye. Por eso les decía, en los municipios existen personas que están sujetos al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo y existen trabajadores que están sujetos al estatuto del funcionario público. Ya, esa es la aclaración que corresponde a ser. Si los gobiernes, lo más importante de esta ley, pero si ustedes desean, lo descargan de internet y proceden a leer toda la ley. Ley 321 del 18 de diciembre del año 2012. Acá se suscita un problema, se suscita un problema con aquellos trabajadores de los otros municipios, ¿verdad? Entonces ellos dicen, nos están discriminando. ¿Cómo es posible que solo gocen de este beneficio de incorporación a la ley general del trabajo, aquellos trabajadores que solamente prestan sus servicios en las alcaldías capitales de departamento, en los municipios capitales de departamento? Existe una notoria discriminación hacia nosotros y para ello solicitan la incorporación de esos trabajadores de otros municipios al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo. Entonces, luego de luchas, peticiones, solicitudes al gobierno de ese entonces, se emite la ley 1156 del 12 de marzo del año 2019, imagínense. Hace tres años atrás, ¿verdad? Dos años, tres años atrás, recién se emite esta norma desde el año 2012 hasta el año 2019, exactamente el 12 de marzo, 11 de marzo en este caso, solamente tenían ese privilegio de incorporación a la ley general del trabajo, aquellos trabajadores de las capitales de departamento, de los municipios capitales de departamento. Entonces, el año 2019, el 12 de marzo, se promulgó esta ley 1156, por el cual modifica la ley 321, la ley que hace un momento hemos hecho referencia. Con el siguiente texto, se incorpora al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales, técnico, operativo, administrativos de los gobiernos municipales de las capitales de departamento y del alto del departamento de La Paz. Hasta ahí no hay variación. Aquí viene el complemento, incluyendo, es decir, se debe incluir a aquellos gobiernos autónomos municipales que cuenten con 11 concejales o concejales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo, quienes gozarán de los derechos y beneficios de la ley general del trabajo y sus normas complementarias confieren. Entonces, acá, si existe un municipio en el cual tiene 11 concejales, automáticamente los trabajadores de servicios manuales, técnico, operativo, administrativos, están incorporados por ley al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo. Pero existen municipios que tienen solamente 10 concejales o tienen 5 concejales, aquellos municipios pequeños, ¿verdad?, que solo tienen 5, 7 concejales, 10 concejales. Entonces, en esos municipios no ingresan a la ley general del trabajo. No se olviden hacer esa diferenciación. En los municipios, en las capitales de departamento, capitales de municipios de cada departamento, existen trabajadores que están bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo y existen trabajadores que están en el estatuto del funcionario público, como hace un momento lo hemos referido. Pero además, por esta ley 1156, en aquellos municipios que tengan 11 concejales, automáticamente se los reconoce a estos trabajadores manuales y operativos, bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo, y se exceptúa a estos profesionales, a estos funcionarios, como dice acá, a estos funcionarios que están en direcciones, que están en secretarías y ejecutivas, en jefaturas, aquellos que son asesores, aquellos que son profesionales, aquellos servidores públicos electos, y aquellos servidores públicos de libre nombramiento. Entonces, sigue la misma lógica. Por lo tanto, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay efectos de reconocer o no el tema de la indemnización por tiempo de servicios. Entonces, con esto, de alguna manera, ya queda clara la idea de aquellos trabajadores por cuenta ajena que prestan sus servicios en condiciones de subordinación y dependencia. Luego, ese temito hemos complementado para que no quede dudas, para que ustedes no tengan ninguna duda sobre aquellos trabajadores del Estado que están sujetos al ámbito de aplicación de la ley general del trabajador. Hemos visto el tema del teletrabajo, hemos visto las características de la relación laboral, les he manifestado, ¿verdad? Y eso tienen que tener siempre en cuenta que son tres las características que hacen que ese trabajador esté bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo. La prestación de trabajo por cuenta ajena, la relación de dependencia y subordinación del trabajador en relación al empleador, porque el empleador no se va a subordinar al trabajador, el empleador no va a depender del trabajador, ¿verdad? Tiene que existir una relación de dependencia y subordinación del trabajador en relación al empleador. Y el tercero, consistente en la remuneración, en la percepción de un salario en cualquiera de sus formas y sus manifestaciones. Luego hemos hecho referencia al auto supremo, ¿verdad? Recordarán ustedes que el hijo le inicia una demanda de pago de beneficios sociales. Y hemos quedado ahí. Sigamos avanzando. Doctor, disculpe la pregunta. Esto no vamos a añadir a la tarea, ¿verdad? O también esto que no acaba de explicar. ¿De la ley 321 de los municipios? Sí, sí. No, no, no. La tarea tiene que ver en otro sentido, ¿no? No tiene nada que ver en ese tema. Solamente con los artículos que nos explicó el lunes, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya, gracias. Bien, sigamos. Si alguien no tiene otra pregunta. Bien. Desde el año 1985 y hacia atrás, solamente existían dos sujetos del derecho del trabajo. El trabajador y el empleador. Solo ambos formaban una relación laboral. Los trabajadores y los empleadores. El Estado de alguna manera vigilaba, pero no se involucraba en ese ámbito. Y eso sucede antes del 85 y con mayor fuerza a partir del 29 de agosto del año 1985 con el decreto supremo 21.060. Es decir, dejaba al mercado la regulación, a las empresas la regulación. Si bien había una ley general del trabajo, pero no se exigía el cumplimiento, si vale el término, a rajatabla de la ley general del trabajo. Es decir, se dejaba al mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los empleadores de alguna manera proceden a vulnerar derechos laborales y no pagaban beneficios sociales, no pagaban aguinalos, no pagaban suelos de vengados, no pagaban primas, no reconocían el pago de las horas extras, no reconocían el pago del recargo nocturno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado trata de involucrarse, ya no simplemente como un mero espectador, sino se involucra de manera directa a tratar de resolver los conflictos laborales que pudieran existir. Entonces, el Estado, al involucrarse, ya actúa como sujeto del derecho del trabajo. Entonces, en la actualidad, los sujetos del derecho del trabajo son el trabajador, el empleador, el Estado. ¿Y cuál es la prueba? La prueba está en el artículo, les voy a compartir, artículo 50 de la Constitución Política del Estado. En la Constitución, artículo 50, ¿qué señala? El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, cuando hace referencia a tribunales, significa los jueces de trabajo y seguridad social. Cuando hace referencia a organismos administrativos especializados, hace referencia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social. Entonces, el Estado, resuelve, ahora resuelve, por eso es que nosotros, para una reincorporación, desde el punto de vista del trabajador, tiene que acudir al Ministerio de Trabajo. El empleador, para finiquitar beneficios sociales, tiene que hacer visar su finiquito al Ministerio de Trabajo. ¿Verdad? Quiere realizar un contrato de trabajo de manera a plazo fijo, contrato a plazo fijo, tiene que ir al Ministerio de Trabajo para que le autoricen, para que visen su contrato. Es decir, el Estado va a empezar a resolver esos conflictos y el Ministerio de Trabajo en la actualidad está a favor del trabajador cuando debiera ser, de alguna manera, un organismo administrativo independiente. ¿Verdad? Ni sea tanto trabajador ni empleador, sino trate de mediar entre los requerimientos del trabajador y la disponibilidad del empleador. Pero si ustedes van al Ministerio de Trabajo y le manifiestan, mire, imagínense, que a deuda sueldos de tres meses, el trabajador se va a quejar al Ministerio de Trabajo. Entonces, el empleador va al Ministerio de Trabajo, a la audiencia, y le señala, mire, yo tengo una pensión, tengo tres trabajadores que me ayudan, pero es que por este tema de la pandemia se cerró la actividad, es decir, la pensión. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el tema de sueldos? Pues el empleador muchas veces señala, yo quisiera que, de alguna manera, el trabajador, una vez que se reactive la actividad económica, que se reactive plenamente el tema de esta pensión, yo voy a ir pagando poco a poco los sueldos que le debo. Sería magnífico que el Ministerio de Trabajo establezca esa circunstancia, ¿verdad? Tratar de mediar en esas dos circunstancias, porque es un caso fortuito, de fuerza mayor, no lo ha querido, no lo ha esperado así el empleador, ¿verdad? Pero el Ministerio de Trabajo hace oídos sordos. El Ministerio de Trabajo te emite una combinatoria de pagar los sueldos de venganza. No le interesa de dónde el empleador pueda sacar ese dinero. Y si no saca las multas correspondientes por infracción a la ley social, es decir, peor. Entonces, el Ministerio de Trabajo, como les decía en la primera clase, se ha convertido solamente en una caja recaudadora y excesivamente protege a los trabajadores, cuando no debiera ser así. Si ustedes van a hacer visar un finiquito, les piden 10 mil requisitos. Y además tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, el rol, las atribuciones del Ministerio de Trabajo se han ido distorsionando desde mi punto de vista. Si bien la Constitución Política del Estado le otorga esa atribución de resolver, pero esa resolución debiera ser salomónica entre las dos partes en conflicto. Pero lamentablemente, en la actualidad, no ocurre aquello. Pero, para nuestro estudio, ahora en la actualidad, en Bolivia, existen los tres sujetos del derecho del trabajo. El trabajador, el empleador y el Estado mismo. Ahora bien, la Constitución Política del Estado, del 7 de febrero del año 2009, ha constitucionalizado los principios del derecho laboral. Y es importante conocer estos principios, porque de alguna manera, si somos empleadores, vamos a saber cuáles son los derechos que tienen los trabajadores, y si somos trabajadores, cuáles son los derechos que tienen que exigir ante el empleador. Y uno de los principios fundamentales, que también se encuentran en el Decreto Supremo 28.699, ¿se acuerdan que al inicio de la clase les decía el Decreto Supremo 28.699, del 1 de mayo del año 2006, son estos principios. El principio protector, el principio de la continuidad de la relación laboral, el principio intervencionista, el principio de primacía de la realidad, y el principio de no discriminación. Estos principios también han sido reconocidos por la Constitución Política del Estado, y se encuentran en el artículo 48. Aquí está. 48, parágrafo segundo. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores. Principio de protección. Como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Entonces han sido constitucionalizados. Están reconocidos por la Constitución. Y vayamos a detallar cada principio para que se den cuenta cómo funcionan estos principios. Principio protector. ¿Qué significa? que se debe proteger al económicamente débil de la relación laboral. El derecho laboral nace así, surge así. Es decir, de proteger toda la normativa laboral, debe proteger al trabajador y no tanto al empleador. ¿Por qué? Por esa balanza imaginaria que les decía en la primera clase. ¿Verdad? Tenemos una balanza. ¿Quién tiene los medios de producción? Pues tiene el empleador. El trabajador solamente tiene su fuerza de trabajo y punto. Entonces se nota un desequilibrio entre las dos partes. Entonces la balanza está a favor del empleador porque tiene los medios de producción. Por lo tanto, a efectos de equilibrar esa balanza, nace el derecho laboral, surge el derecho laboral para que con la normativa laboral se vaya a proteger, principio protector, al trabajador. Y de alguna manera se equilibra esa balanza. Pero en la actualidad, ya les he mencionado, se está sobreprotegiendo al trabajador. El empleador ya no puede despedir al trabajador y el trabajador sabe que no puede ser despedido. Por lo tanto, ya no trabaja al mismo ritmo, llega tarde a su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, le es imposible al trabajador, al empleador, perdón, cambiar a su trabajador. ¿Por qué? Por el tema de que las normas laborales son protectivas a los trabajadores. Entonces, en la actualidad, desde mi punto de vista, existe una sobreprotección. Por lo tanto, si a un inicio la balanza estaba a favor del empleador, ahora la balanza está a favor del trabajador. Entonces ya existe un desequilibrio. Es lamentable. Ahora, este principio protector tiene tres reglas. La regla del indubio prooperario, así se denomina, indubio prooperario. La regla de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. ¿Qué significa? ¿Por qué se dice indubio prooperario? En favor del trabajador. O sea, toda interpretación, toda interpretación tiene que ser a favor del trabajador y no así a favor del empleador. Cuando exista alguna duda en relación a la interpretación, se debe preferir aquella que favorezca al trabajador y no así al empleador. Por ejemplo, resulta que el reglamento interno de una institución señala que les va a, que les otorga, la empresa les otorga a sus trabajadores dos aguinaldos. Uno en el mes de junio y otro en el mes de diciembre. Pero la norma señala la ley general del trabajo que al finalizar la gestión se le tiene que otorgar el sueldo número 13, así se denomina, o el aguinaldo de Navidad al finalizar cada gestión. Entonces, en un hipotético caso en el que el trabajador presente su demanda al juzgado y señale que el empleador no le está pagando el doble aguinaldo, ¿verdad? No está procediendo a pagar pese a que, según el reglamento interno de la institución, se debe pagar un doble aguinaldo, surge una interpretación, surge un problema de interpretación. Porque supuestamente el empleador dice la ley reconoce un solo aguinaldo, entonces yo tengo la obligación de pagarle un solo aguinaldo. Pero el trabajador dice, no, en realidad siempre me pago dos aguinaldos, uno en el mes de junio y otro en el mes de diciembre, por lo tanto me tiene que pagar los dos aguinaldos. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿Cómo interpreta? Interpreta bajo la regla del indubio prooperario. ¿Qué señala esa regla del indubio prooperario? Que la interpretación debe ser a favor del trabajador. ¿Y cuál es la interpretación a favor del trabajador en este caso? Es pues que el trabajador goce de dos aguinaldos. Entonces el juez va a fallar en sentencia el reconocimiento del doble aguinaldo. Uno en el mes de junio y el otro en el mes de diciembre. Entonces, esa es la forma de aplicación de las reglas del indubio prooperario en el principio protector. En el tema de la norma más favorable, existen dos normas que pueden ser contradictorias, notoriamente contradictorias. Y entonces, ¿cuál es la que se debe preferir? ¿Cuál norma se debe aplicar? La norma que se debe aplicar es la que más favorece al trabajador. Puede ser que un reglamento interno, el reglamento interno es una norma, ¿verdad? Dentro de la institución. Entonces, esa norma dispone una situación jurídica. Pero hay otro decreto supremo que dispone otra situación jurídica. Entonces, ¿cuál se debe preferir? Aquella que sea más favorable al trabajador. ¿Cuál es? De las dos normas, ¿cuál es la que más favorece al trabajador? El decreto supremo. Muy bien. Entonces, el juez va a ir a optar por el decreto supremo que favorece al trabajador. Luego, la regla de la condición más beneficiosa. O sea, ¿qué condición es la más beneficiosa? Por ejemplo, resulta que un trabajador ha gozado del bono de transporte. Siempre ha gozado del bono de transporte. Y resulta que hace un año el empleador decide cortar el bono de transporte. y ya no calcula en el, en la papeleta de pago ese bono de transporte. Entonces, el trabajador considera que al ser un pago continuo hace años, se ha vuelto un derecho adquirido. Entonces, se aplica la regla de la condición más beneficiosa. ¿Cuál es la condición más beneficiosa? El pago que se realizaba del bono de transporte hace un año atrás y ahora que ya no me paga mi bono de transporte, pese a que he demandado ante los jueces el pago de ese bono de transporte. Entonces, el juez, de acuerdo a la regla de la condición más beneficiosa, va a regular, va a establecer que se debiera reconocer o que se debe reconocer el pago de ese bono de transporte que además es un derecho consolidado y peor aún que ese pago de ese bono de transporte tiene que pagarse desde la fecha que se ha cortado. Eso en relación a la regla de la condición más beneficiosa. Estas reglas constituyen o forman parte del principio protector, de cómo proteger al trabajador en determinadas circunstancias, ya sea por un tema de interpretación, ya sea por un tema de norma que puede contradecirse o por un tema de una situación, una condición que haya surgido de en el trabajo, en la institución laboral. Luego viene el principio de continuidad y estabilidad laboral. El artículo 12 de la Ley General del Trabajo, si nosotros revisamos, les voy a compartir si ustedes están revisando sus leyes, por favor vayan al artículo 12 de la Ley General General del Trabajo, que enseguida voy. Ahí está. Seguramente ya están viendo la Ley General del Trabajo del 8 de diciembre del año 1942. Vayamos al artículo 12. El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo, realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra conforme a las siguientes reglas. Tratándose de contratos con obreros con una semana de anticipación después de un mes de trabajo ininterrumpido, con 15 días después de 6 meses y con 30 después de un año. Tratándose de contratos con empleados con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 días por el patrono después de 3 meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiera el aviso abonará una suma equivalente al sueldo salario de los periodos establecidos. acá nos está haciendo referencia al previo al previo aviso es decir que el empleador si quería y si deseaba romper la relación laboral con un trabajador le tenía que preavisar con anticipación y le tenía que decir mire señor trabajador le voy a preavisar con 30 días de anticipación para que usted ya no forme parte de la institución entonces se le va a otorgar una hora adicional o una hora ya no va a trabajar las 8 horas sino 7 horas y esa hora le va a servir para ir a buscar otro trabajo porque conmigo va a trabajar solamente 3 meses más le estaba preavisando esa lógica esa lógica del preaviso se interrumpe con el tema de la estabilidad laboral ¿a qué me voy? es decir los trabajadores tienen que ser protegidos contra despidos arbitrarios contra despidos forzosos que realice el empleador y una forma de vulnerar la estabilidad laboral el derecho a la estabilidad laboral era pues preavisar a los trabajadores entonces se declara el tribunal constitucional declara la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley general del trabajo de esa ley que hemos leído hace un momento es decir el tribunal constitucional señala que el artículo 12 ya no está vigente ya no tiene vigencia ¿por qué? porque vulneraba la estabilidad laboral es un tema muy interesante si ustedes se dan cuenta es decir tenemos que proteger al trabajador frente al abuso del empleador frente a los despidos arbitrarios del empleador frente a las circunstancias que menoscaben la dignidad los derechos de los trabajadores entonces el tribunal constitucional expulsa del ordenamiento jurídico deja sin efecto en la actualidad ya no está vigente el artículo 12 de la ley general del trabajo entonces los empleadores al ver que ya no está vigente ¿cómo preavisan? ¿cómo despiden? ¿cuál es la única forma de despedir legalmente a un trabajador? porque lo contrario sería despedir forzosa arbitrariamente y el trabajador me puede demandar la reincorporación entonces en la actualidad la única forma de despedir legalmente a un trabajador es iniciarle un proceso previo donde el trabajador pueda defenderse de algún hecho que el empleador le atribuye entonces tomen en cuenta esas circunstancias en la actualidad para despedir a un trabajador que está sujeto al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo obligatoriamente obligatoriamente el empleador le tendrá que iniciar un proceso un proceso de carácter administrativo un proceso sancionatorio y emergente de ese proceso tiene que recomendar o decidirse la desvinculación y de si en el empleador va a poder desvincular si ustedes como empleadores desvinculan con un simple memorándum porque supuestamente ha cometido algún acto no ha realizado alguna actividad o llegaba con muchas faltas ha incumplido el contrato laboral las determinaciones que establecían en el contrato y con un memorándum deciden despedir ese trabajador va a ir al ministerio de trabajo y va a solicitar su reincorporación y el ministerio les va a preguntar como empleadores señor empleador antes de despedir a su trabajador antes de entregarle este memorándum le han iniciado un proceso y el empleador va a decir no pero ha incumplido el reglamento ha llegado varias veces con falta no hace caso a las órdenes que les impartimos por lo tanto por eso lo hemos despedido y el ministerio de trabajo les dirá pero señor la normativa laboral bajo el principio de la estabilidad laboral de la continuidad del principio protector usted debió iniciarle un proceso previo por lo tanto al no existir un proceso previo corresponde la reincorporación similar situación sucede en el tema de los juzgados los jueces van a hacer lo mismo van a decir señor empleador demuestre comprueba que se le ha iniciado un proceso previo y ese proceso ha terminado con la desvinculación existe ese proceso de desvinculación no por lo tanto corresponde la reincorporación así de esencial y la reincorporación es además con el pago de sueldos de vengados por eso tienen que tener mucho cuidado si son empleadores porque si yo hago demorar el proceso de reincorporación y sé que no lo he desvinculado por causa legal con un proceso previo entonces es 100% seguro que van a disponer la reincorporación y si disponen la reincorporación tengo que pagar los sueldos de vengados desde el momento del despido hasta la fecha que se reincorpore efectivamente pueden pasar dos meses tres meses puede pasar dos años tres años pero también puede pasar hasta cinco seis años entonces el empleador tendrá que calcular todos los sueldos que tenía que haber pagado durante todos estos años como si el trabajador hubiese estado trabajando entonces ahí el empleador tiene que tener un poco de cuidado cuando se trata de reincorporaciones verdad ahora si ustedes son trabajadores ya saben del mecanismo si están trabajando bajo la ley general del trabajo entonces les tendrían que iniciar un proceso previo para desvincularlos si no les inician ese proceso previo vayan al ministerio de trabajo a solicitar la reincorporación o vayan con un proceso laboral ante los jueces a efectos de igual manera solicitar la reincorporación y además con el pago de sus sueldos de vengados el cien por ciento de sus pagos por sueldos de vengados doctor tengo una pregunta en este caso del tema de los despidos existe el artículo dieciséis de la ley general del trabajo que tiene varios incisos donde nos permite despedir a los trabajadores ya sea por diferentes causas en ese caso igual hay que iniciar el proceso mediante el artículo dieciséis muy buena pregunta y saben que la respuesta es sí existe una sentencia constitucional que establece el previo proceso en seguida estoy buscando por favor si logro encontrar por lo pronto vayan al artículo dieciséis de la ley general del trabajo que establece los motivos las causales enseguida voy a encontrar por favor para demostrarlo porque es muy buena pregunta espérenme un momentito por favor no estoy logrando encontrar esta sentencia de la ley miren no logro encontrar pero más o menos esta sentencia señala lo siguiente que por ejemplo en el artículo 16 de la ley general del trabajo permítanme voy a hacer una búsqueda más acá no no logro encontrar pero más o menos voy a resumir la ley general del trabajo en el artículo 16 establece causales para la desvinculación y aquí está artículo 16 señala no habrá lugar al desahucio ni indemnización cuando existan las siguientes causales perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo revelación de secretos industriales omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial inasistencia injustificada de más de seis días continuos modificado por el decreto supremo 1592 antes simplemente era tres días incumplimiento total o parcial del convenio retiro voluntario del trabajador robo o hurto por el trabajador qué es lo que pasa aquí por ejemplo tomemos en cuenta el inciso de qué pasa si su trabajador no asiste ocho días continuos verdad entonces uno dice entonces ya no debe pretender trabajar conmigo entonces le daré un memorándum de desvinculación por qué en función al artículo 16 inciso de de la ley general del trabajo que señala inasistencia injustificada de más de seis días continuos por lo tanto se prescinde de sus servicios aparentemente sería legal verdad por qué porque estamos demostrando que no ha asistido por seis días más de seis días continuos entonces antes si podía ser causal de suptura de la relación laboral de desvinculación qué tal si ha robado el trabajador ha hurtado el trabajador entonces yo simplemente le curso un memorándum de pescado tenía un caso muy interesante en una farmacia la farmacéutica estaba hurtando hurtando medicamentos entonces se hace pescar con el empleador y el empleador decide desvincularlo por qué porque estaba ingresando en las causales que establece el artículo 16 y también el artículo 9 del decreto reglamentario por si acaso pero resulta que este caso ha sido sometido al tribunal constitucional el trabajador consideraba que era pues ilegal injusto que le despidan porque no había ido a los seis más de seis días al trabajo porque no le había iniciado un proceso previo entonces el tribunal constitucional emite una sentencia constitucional eso no lo van a encontrar en la ley no lo van a encontrar en autos supremos sino el tribunal constitucional que ahorita no he podido encontrar pero para la siguiente clase ya les voy a mostrar por favor esta sentencia constitucional señala si bien el trabajador no ha asistido más de seis días a su trabajo se le debió haber iniciado un proceso previo un proceso disciplinario para que realmente justifique por qué no ha asistido esos seis días porque puede haber sufrido un accidente puede haber sufrido alguna circunstancia de fuerza mayor que le ha impedido llegar al trabajo entonces es arbitrario que el empleador simplemente porque no ha asistido más de seis días proceda a entregarle su memorándum de desvinculación lo que debió haber ocurrido acá es iniciarle un proceso administrativo y en el proceso administrativo que el trabajador presente todos sus descargos si efectivamente no ha podido asistir por negligencia por alguna circunstancia o es que ha existido de por medio fuerza mayor caso fortuito algún tema muy complejo por ejemplo que estaba cuidando a su papá que estaba en otro departamento entonces de imprevisto tenía que viajar y lamentablemente no ha podido alcanzar los seis días que son causas justificables para que el trabajador no sea despedido arbitrariamente pues se dan cuenta como el tribunal constitucional está empezando a razonar vayamos con otro ejemplo hurto del trabajador como hace un momento les decía el tribunal constitucional señala si bien ha hurtado esa situación tiene que ser sometido a un proceso interno en la institución donde se les respeten todos sus derechos todas sus garantías y el trabajador pueda presentar pruebas de descargo por el hecho que se le está sindicando por el hecho que se le está atribuyendo porque puede ser que el trabajador estaba recogiendo esos medicamentos la trabajadora la enfermera para llevarlos a otro lugar y ha entendido mal el empleador por lo tanto ha vulnerado la estabilidad laboral pero si a consecuencia de eso en un proceso interno previo se verifica presenta sus descargos el trabajador y resulta que no había estado hurtando sino había sido un malentendido entonces tiene derecho a conservar su trabajo y no desvincular ¿verdad? ¿qué tal ha pasado una circunstancia de robo por ejemplo? entonces se le tiene que iniciar un proceso previo pero aquí surge un elemento en el tema de robo por ejemplo surge un elemento porque resulta que a veces el empleador dice si me está robando me está hurtando yo ¿por qué tendría que estar iniciándole un proceso previo? ¿por qué no le inicio una demanda penal? porque hay un delito de robo hay un delito de hurto ¿verdad? entonces el empleador ¿qué es lo que hacía? iniciaba procesos penales directamente no necesitaba realizar un proceso administrativo y ese caso se va también al tribunal constitucional y el tribunal constitucional en estos casos señala lo siguiente cuando exista imputación formal en contra del trabajador corresponde su desvinculación pero sin el proceso previo correspondiente ojo entonces miren cómo la jurisprudencia empieza a cambiar y empieza a regular ciertos aspectos muchas veces el trabajador es sometido a un proceso penal y le inicia el empleador un proceso penal y cuando el fiscal de alguna manera decide imputar cuando se decide imputar cuando existen suficientes elementos de prueba de que con probabilidad este trabajador es el autor del robo es el autor del hurto por eso imputa si no sobreseimiento otorga el fiscal solicita en esa circunstancia el tribunal constitucional señala si en el hipotético caso de que hay imputación formal de un trabajador el empleador está facultado para poder desvincular automáticamente entonces en su memorándum que dirá en virtud a la imputación formal de fecha tantos 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 en el proceso penal tantos se le desvincula con el presente memorándum y será a partir del 14 de julio del año 2021 listo no se necesita un proceso previo en las demás situaciones si se necesita un proceso previo perjuicio material que el trabajador en ese proceso demuestre que no ha causado perjuicio material revelación de secretos industriales que ese trabajador en ese previo proceso demuestre con documentación con cualquier prueba que no ha revelado un secreto industrial omisiones o imprudencias que el trabajador demuestre que no era una omisión que no era una imprudencia el tema del incumplimiento total o parcial del convenio imagínense es muy amplio ese tema el empleador puede considerar que no haber llegado a las ocho de la mañana su fuente laboral es incumplimiento parcial del convenio del contrato de trabajo por lo tanto desvinculación no 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 el tribunal constitucional señala antes de darle el memorándum de desvinculación previamente inícienle un proceso previo donde el trabajador demuestre presente sus pruebas de descargo y si no presenta pruebas de descargo entonces la comisión mixta la 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 que inicia los procesos o en algunas empresas existen jueces sumariantes que están en la misma institución entonces estos estas autoridades estos tribunales estos jueces determinen que si corresponde la desvinculación de acuerdo a la falta a la gravedad de la falta porque puede ser que no sea objeto de desvinculación esa situación el llegar tarde no es para desvincular simplemente es para llamar la atención o simplemente es para rebajar hasta el 20% de su sueldo o suspenderlo por 30 días esas son las sanciones disciplinarias por lo tanto todo aquello que tenga que ver con el artículo 16 de la ley general del trabajo y 9 del decreto reglamentario implica un proceso previo no pueden ser despedidos si no es con un proceso previo valga la aclaración y muy buena la pregunta para que no quede dudas sobre esta circunstancia si no se dice a ver adelante perdón perdón por interrumpir mire en este caso usted dice el llegar tardes no sería un acto para desvinculación sin embargo nosotros tenemos en mi trabajo sistema de mercado ya y tenemos hasta 30 minutos al mes acumulables pasados los 30 minutos vamos siendo sufrimos descuentos ya que sucede si yo por ejemplo le pido a una de mis compañeras que me lo marque ya me lo marque porque ella llega a 8 puntos todos los días y ella me lo marca pero sin embargo yo estoy llegando 8 y media estoy llegando 9 menos 20 8 y cuarto eso sería una causal tal vez para desvinculación podría ser una causal podría ser una causal pero esa causal tiene que ser comprobado a través de ese proceso previo por eso es importante iniciar un proceso administrativo contra los trabajadores que están realizando esas actuaciones entonces el tribunal sumariante el juez sumariante la autoridad disciplinaria de la misma institución tendrá que valorar las pruebas las pruebas de cargo es decir aquellas pruebas que presente el empleador verdad por el cual diga hemos encontrado por las cámaras de seguridad de que en realidad ella no marca si no marca su amiga por lo tanto estas son las pruebas que estoy presentando para desvincularla porque porque está incumpliendo el convenio está incumpliendo el contrato de trabajo pero también ahí usted puede presentar sus descargos y decir en realidad yo no soy esa persona yo siempre marco se están confundiendo tengo testigos tengo documentación que señala aquello o tengo documentación donde el empleador a mí me otorga que puedo llegar a las 9 de la mañana verdad durante esta semana o presente documentación indicando yo gozo de inamoridad laboral porque está en estado de gestación entonces puedo llegar una hora tarde entonces cada parte tanto el empleador como el trabajador va a presentar todas sus pruebas el empleador presenta pruebas de cargo el trabajador presenta pruebas de descargo y al final esta autoridad que va a decidir si corresponde la desvinculación o no tendrá que revisar todos los elementos de prueba todas las circunstancias a efectos de que diga si corresponde la inamovilidad no corresponde se la tiene que desvincular o simplemente es un tema leve y por lo tanto una llamada detención escrita etcétera etcétera entonces será la comisión quien determine cuál es la sanción correspondiente esto a efectos de que de que no sea por ejemplo el caso no es tan grave entonces no amerita la desvinculación pero será esa autoridad que vaya a definir la situación del trabajador y al final imagínense al final si es que en el hipotético caso la comisión este juez sumariante este tribunal administrativo decide la desvinculación le va a pasar al gerente general de la empresa y el gerente general va a emitir el memorándum a través de recursos humanos en función a esa resolución el trabajador inclusive no está de acuerdo con esta resolución puede impugnar no está de acuerdo puede presentar un recurso jerárquico no está de acuerdo puede ir donde los jueces laborales a que el juez laboral verifique todo el procedimiento que se ha seguido ¿por qué? porque muchas veces estas comisiones sumariales estos tribunales administrativos estos jueces sumariantes independientemente de la denominación que tengan en las empresas responden pues al empleador ¿no ve? eso es eso es así entonces como responden al empleador el empleador le dice al sumariante al tribunal administrativo le dice yo quiero que la desvincule y punto al final yo he presentado todos mis descargos todas mis pruebas y resulta que el tribunal sumariante no ha hecho valer esas pruebas los ha dejado a un lado ha dejado sin efecto no ha querido valorar cada una de las pruebas que ha presentado los testigos grabaciones etcétera entonces el trabajador puede acudir ante los jueces laborales a efectos de que el juez laboral revise toda la actuación de estos jueces sumariantes y si el juez verifica y realmente evidencia que existe vulneraciones del mismo juez que no ha valorado pruebas que no le ha permitido impugnar que no ha permitido recepcionar testigos mayores elementos de prueba entonces el juez va a anular toda esa resolución todo ese proceso que se ha seguido y va a disponer la reincorporación miren cómo de protectivo es el derecho laboral a favor del trabajador por ese tema de que los tribunales sumariantes jueces sumariantes muchas veces responden al empleador por lo tanto por más que presente todas las pruebas igualito va a disponer mi desvinculación entonces tengo otra instancia más los jueces laborales para que revisen todo el procedimiento que se ha seguido y si efectivamente había vulneración de derechos garantías constitucionales entonces va a anular todo el proceso y va a disponer la reincorporación pero claro esto amerita un proceso largo lamentablemente acudir ante los jueces laborales es para que en sentencia se determine por lo menos unos cinco años siete años ocho años existen procesos que demoran por lo menos unos diez años ocho años entonces imagínense es un poco complejo acudir ante los jueces pero si ustedes están como trabajadores y con una firme convicción de que han presentado toda la documentación inician un proceso asesorado de un abogado y en el cual el juez determine que ha existido vulneración y por lo tanto la reincorporación y si el juez determina la reincorporación automáticamente el pago de los sueldos de vengados desde la fecha que han recibido el memorándum hasta la la reincorporación efectiva y material entonces todo ese tiempo el empleador está en la obligación de pagar si el juez dispone la reincorporación más el pago de sueldos de vengados y el empleador no hace caso a la decisión del juez entonces el juez va a emitir un mandamiento de apremio es decir van a agarrar al empleador entre paréntesis a agarrar y lo van a llevar a San Pedro en el caso de La Paz ¿verdad? a una a una instancia donde están los presos ¿verdad? entonces lo va a llevar a San Pedro y ahí va a estar detenido hasta que reincorpore a la persona entonces esa es la medida coercitiva que tiene el juez para hacer cumplir sus decisiones porque de nada serviría acudir al juez y resulta que el juez dispone de la reincorporación y el empleador nunca hace caso esa es la diferencia de los jueces con los del Ministerio de Trabajo el Ministerio de Trabajo dispone de la reincorporación me notifican como empleador y si yo quiero hago caso y si no quiero no hago caso porque el Ministerio de Trabajo lamentablemente no tiene una fuerza coercitiva no puede disponer el mandamiento de apremio del empleador difícilmente entonces los trabajadores en vano acudían al Ministerio de Trabajo porque no podían ejecutar las combinatorias de reincorporación entonces ahí el Tribunal Constitucional ha visto esa falencia y ha señalado que en el caso de que el Ministerio emita su combinatoria y el empleador no quiera reincorporarlo no es justo que el trabajador vaya a un proceso judicial en el que va a demorar su reincorporación por lo menos unos cinco años ocho años no se está protegiendo al trabajador por lo tanto se habilita la vía del amparo constitucional inmediatamente se presenta el amparo constitucional y en unos tres dos semanas a más tardar el Tribunal las salas constitucionales de cada departamento van a disponer la combinatoria que se efectivice esa combinatoria que se cumpla por el empleador y si el empleador no quiere cumplir entonces existe un tipo penal que se denomina incumplimiento a resoluciones de acciones constitucionales de amparos constitucionales entonces el trabajador le inicia un proceso penal y el empleador inclusive puede ir a la cárcel esa es la medida más rápida más efectiva en el tema de reincorporaciones todo lo que les he mencionado si ustedes se dan cuenta tienen que ver tiene que ver con este principio el principio protector tenemos que proteger a los trabajadores el Estado está en la obligación de proteger un proceso judicial demora cuánto 8 o 5 años estamos protegiendo efectivamente no entonces para el tema de reincorporaciones aperturaremos la vía del amparo constitucional para obligarle al empleador a que cumpla esa combinatoria ¿por qué? porque se entiende que el trabajador que ha sido despedido ilegalmente arbitrariamente ese sueldo ese dinero esa remuneración que cada mes percibía pues no solamente era para él también era para su núcleo familiar ¿verdad? entonces ese dinero compraba verduras yo que sé no ve cosas para la casa para la educación de los hijos material escolar pagaba alquileres de su casa etcétera entonces ese ese salario tiene un efecto multiplicador por lo tanto tenemos que proteger al trabajador tenemos que garantizar lo que aquí les decía la estabilidad laboral tenemos que propender a la larga duración de la relación laboral tenemos que proteger la conservación de la fuente laboral porque imagínense una persona que ha sido despedido de su fuente de trabajo tiene que pagar alquileres tiene que pagar el tema de las pensiones la alimentación la vestimenta entonces de dónde va a sacar uno se estresa más verdad como somos trabajadores y ahora qué hago tengo una familia una esposa y tengo tres hijos o tengo dos hijos el hijo no entiende verdad si hay plata o no hay plata quiere hay que darle todo alimentación vestido etcétera entonces por eso el derecho laboral tiende a proteger al trabajador ante estas desvinculaciones arbitrales así nace esa es la filosofía del derecho laboral pero que en la actualidad a veces tiene sus distorsiones es bonito lo que les estoy diciendo verdad es decir proteger la dignidad del trabajador del núcleo familiar porque el trabajador si pierde su trabajo se va a dedicar a otras cosas va a incrementarse la delincuencia etcétera 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 pero digamos suponiendo que es mi caso que me desvinculan por lo que he hecho este mercado o cualquier otra cosa yo puedo entonces apelar ante un juez como usted me indica sin embargo si mis jefes han negociado conmigo para para que yo presente mi carta de renuncia con mi carta de renuncia puedo apelar si tengo una carta de renuncia firmada por mi persona ya muy buena pregunta la norma laboral y esto también el tribunal constitucional ha establecido que cuando la renuncia sea producto de presiones por parte del empleador esa renuncia no vale primero pero ahí nos enfrentamos a un problema mayor ¿cuál es? ¿cómo demostrar que me han presionado para firmar mi carta de renuncia? es un poco complejo ahí ya el trabajador tendría que demostrar ya no viene a especificar el tema de la inversión de la prueba que ahorita vamos a hablar entonces ¿cómo demuestro que el empleador me ha presionado a firmar mi carta de renuncia? es bien complejo por lo tanto si usted si ustedes firman una carta de renuncia el empleador procede a pagar los beneficios sociales no han impugnado entonces difícilmente el juez va a revisar el proceso ¿por qué? porque el juez va a verificar una carta de renuncia y va a decir usted de manera voluntaria usted de manera libre ha firmado una carta de renuncia es una declaración unilateral de la voluntad que se entiende así que ha renunciado a esa situación que ha renunciado al trabajo que ha renunciado a someterse a un proceso por lo tanto solamente correspondería el pago de beneficios sociales esa es la regla vamos a la excepción ¿cómo demostrar? el juez le va a decir señor trabajador usted dice que ha sido forzado han forzado el empleador le ha forzado a presentar esta carta de renuncia pero ¿cómo demostraría esa situación? el juez le va a pedir prueba de que ha existido ¿cómo se dice? que ha existido violencia en el ámbito jurídico manejamos esos términos que ha existido vicio en el consentimiento que ha existido dolo en el consentimiento para que usted se sienta obligado a firmar a raíz de una amenaza del empleador ¿cómo demostraría el trabajador? casi casi no se puede demostrar esa circunstancia testigos el empleador no es tonto para obligarle en presencia de varios testigos ¿verdad? cámaras de seguridad el empleador no es tonto para que le esté grabando y además esas cámaras de seguridad en un dos por tres lo va a hacer borrar y no hay necesidad de estar conservando porque el trabajador no controla las cámaras de seguridad quien controla es el empleador ¿cómo más podría demostrar que ha existido presión para que firme esa renuncia? el tribunal constitucional ha señalado que cuando el trabajador presenta su renuncia al empleador automáticamente se le habilita el tema de los beneficios sociales y no así el tema de su reincorporación ojo eso hay que tomar en cuenta además existen casos en los que el empleador ¿qué es lo que ha pasado? resulta que el empleador lo desvincula al trabajador y le dice aquí está tu cheque de beneficios sociales y el trabajador dice ya voy a cobrar y cobra ese cheque y posteriormente después de dos meses se arrepiente y dice quiero reincorporarme entonces el tribunal constitucional ha señalado en los casos en los que los trabajadores opten por el pago de sus beneficios sociales posteriormente no pueden solicitar la reincorporación entonces también ese es un agravante por eso los empleadores mira aquí está tu cheque o tienes 10.000 bolivianos aquí están los 10.000 bolivianos en un fajo de 10.000 bolivianos por lo tanto renuncia al cargo entonces a veces el trabajador en ese momento ve el dinero ya muy bien renuncio el empleador le paga beneficios sociales firma y posteriormente el trabajador se arrepiente y solicita ante los juzgados el tema de la reincorporación pero el empleador va a presentar que el cheque que le ha pagado por beneficios sociales entonces existe amplia jurisprudencia de que si el trabajador cobra beneficios sociales ya no le corresponde el tema de su reincorporación si ustedes quieren saber más sobre estos detalles yo les invito a que puedan acá está en el grupo de facebook hay un grupo que he creado que se denomina presidentes y jurisprudencia constitucional boliviana en este grupo de facebook voy colgando jurisprudencia en relación a estos temas laborales no solamente laborales familiares civiles ciertos temas constitucionales entonces ustedes podrían ascribirse a este grupo para que puedan encontrar aquello si ustedes me permiten un rato por ejemplo ese tema de a ver de esta jurisprudencia de grupo acá está acá está les voy a compartir justo acabo de encontrar y les va a servir este grupo que es más para abogados pero siempre a veces verdad no sé si ustedes ya están viendo aquí estoy aquí estoy yo el administrador y aquí la sentencia constitucional 0039 quebrado 2019 ese cuadro del primero de abril del 2019 estableció lo siguiente seguramente ustedes están en efecto si la trabajadora o el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales se entiende que está de acuerdo con su desvinculación laboral en cuyo supuesto para ser coherente con su exigencia no puede al mismo tiempo solicitar su reincorporación de ahí que si el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales los cobra o consiente en su pago no es procedente la acción de amparo constitucional quedándole la vía administrativa conciliatoria y en caso de controversia la vía judicial laboral porque ante una eventual controversia que se suscita entre el trabajador y el empleador respecto al pago de beneficios sociales monto u otro tipo de conflicto esta problemática no puede ser resuelta por la justicia constitucional debido al amplio debate etcétera etcétera donde está señalado eso en la sentencia constitucional 39 quebrado 2019 entonces ustedes acá ven la sentencia si quieren descargarse descargar la sentencia constitucional pueden descargar la sentencia para leer de manera detenida sobre este tema la trabajadora o el trabajador que opta por el pago de sus beneficios sociales puede al mismo tiempo solicitar su reincorporación esa es la pregunta no puede ¿por qué? porque acá señala ¿no ve? en efecto si la trabajadora opta por el pago de sus beneficios sociales se entiende que está de acuerdo con su desvinculación laboral en cuyo supuesto para ser coherente con su exigencia no puede al mismo tiempo solicitar su reincorporación acá hay un tema de detención preventiva hay otro tema de acá también van a encontrar varios temas grupos vulnerables el tema del auto por ejemplo aquí mire un tema de otro colega que subió un auto supremo no procede el pago de sueldos de vengados si el trabajador percibió sueldos de otro empleador mientras transcurría su demanda por reincorporación y claro como les decía verdad demora cinco años la reincorporación pero en los cinco años que hace el trabajador de dónde come con qué se sostiene muchas veces los trabajos que hacen un año dos años sobreviven con sus ahorros el tercer año ya no puede sobrevivir entonces tiene que trabajar obligatoriamente entonces trabaja en alguna institución por un añito entonces en ese año ha cobrado sueldos entonces cuando en el proceso se disponga la reincorporación con el pago de sueldos de vengados si son cuatro años que ha demorado el proceso se tiene que descontar un año que ha que ha cobrado sus sueldos y solo le tienen que reconocer tres años porque no es lógico que se le pague los cuatro años siendo que en un año hubiera percibido doble verdad entonces hay un auto supremo este es el auto supremo del año 2018 que señala que no procede el pago de sueldos de vengados si el trabajador percibió sueldos de otro empleador mientras transcurría su demanda de reincorporación y ahí tiene luego acá tienen que implica la privación aquí está otro tema que implica la privación o retención arbitraria del salario la sentencia constitucional 305 quebrado 2018 guión s4 del año 2018 señalaba lo siguiente queda claro que el derecho al salario o la justa remuneración no sólo encuentra su protección en el ámbito de las normas internas del estado sino que a nivel de los instrumentos normativos de orden internacional los organismos internacionales de protección de los derechos humanos prestaron una atención especial respecto a la protección del salario para luego concluir que la privación o retención arbitraria del mismo del salario constituye una forma de esclavitud por tanto del estudio de las normas protectoras de los derechos laborales nos permiten concluir que cualquier acción u omisión tendiente a retener arbitrariamente el salario constituye un grave atentado al orden constitucional ya que su privación implica una afectación directa a la dignidad humana del trabajador y de su entorno familiar lo más importante la privación o detención arbitraria del salario constituye una forma de esclavitud y eso ha sido señalado por el tribunal constitucional por eso no se entiende en la actualidad que existan casos en los que me adeudan cinco meses de sueldos ocho meses de sueldos tres meses de qué vive el pobre trabajador verdad entonces hay una sentencia en relación a ese tema entonces así ustedes van a poder ubicar sentencias constitucionales muy interesantes por ejemplo esta tribunal constitucional perdón por aquí vamos la del año dos mil dieciséis la setecientos cincuenta y cuatro el cambio en la modalidad o del lugar de trabajo sin el consentimiento del trabajador y de manera injustificada se considera un cambio ilegal y arbitrario por tanto es un despido indirecto y corresponde la reincorporación imagínense es decir si a mí me van a cambiar sin mi consentimiento y de manera injustificada o sea sin necesidad o sea no sé por qué lo están haciendo seguramente por un acoso laboral como no como el empleador no puede despedir al trabajador de forma legal entonces qué hago lo voy a mover a otro lugar lo voy a aislar eso constituye una arbitrariedad por lo tanto se considera como despido indirecto entonces el trabajador está habilitado para solicitar su reincorporación a efectos de que pueda volver al lugar de trabajo que le correspondía y si tienen que mover de un lugar a otro lugar de trabajo el empleador tendrá que justificar por qué ese movimiento ¿verdad? eso refiere esta sentencia constituyente y así van a poder encontrar muchas sentencias muy interesantes respecto al tema laboral al tema penal al tema familiar miren pura sentencia este es un grupo muy muy especial que sólo es para temas académicos no tiene otra finalidad entonces ya estamos para terminar ustedes pueden si desean visitar esa página del facebook ser partícipes de esa página se denomina precedentes y jurisprudencia constitucional boliviana en el cual van a poder verificar sentencias constitucionales relacionadas al área laboral mi especialidad es laboral y constitucional entonces manejo esas dos áreas esa es mi especialidad por eso he creado este grupo que me parece muy interesante y espero puedan participar porque muchas veces el conocimiento es poder ¿verdad? quien tiene conocimiento pues tiene el poder entonces difícilmente van a poder vulnerar sus derechos como trabajadores y si son empleadores cuidar de ciertos aspectos a efectos de no entrar en vulneración de derechos de sus trabajadores y con posterioridad sean sujetos a procesos ya sea laborales procesos constitucionales inclusive procesos penales entonces tratar de evitar si son empleadores y si son trabajadores saben cómo defender sus derechos nos quedamos ahí por favor en el tema de los principios pero ya me ya me han entendido más o menos principio protector principio de estabilidad laboral de desrenunciabilidad no se puede renunciar pero ahí vamos a quedar porque vamos a avanzar estos temas que son más interesantes todavía un favorcito tenemos clases el día lunes el día de hoy y el día viernes así está establecido en nuestro calendario verdad el día viernes como ustedes saben es 16 de julio es en la ciudad de la paz el ministerio de trabajo ha establecido feriado departamental verdad por lo tanto el licenciado de la fundación idea me preguntó y les quiero transmitir esa situación pasamos clase el día viernes yo no tengo problema o adelantamos al día de mañana al día jueves porque al final no va a haber tampoco verbena verdad estamos con este tema de la pandemia entonces no va a haber donde disfrutar que mejor disfrutar con unas clases de derecho laboral pero esto se los dejo a ustedes por favor los escucho para que me puedan decir si pasamos el día viernes de manera normal el viernes o adelantamos al día de mañana jueves inclusive podría darse la la situación de que empecemos un poco más antes tal vez a las 6 de la tarde hasta las 7 y media y así después en la noche ustedes puedan disponer verdad o mantenemos el horario por favor les dejo esa situación a ustedes qué es lo que piensan doctor yo estoy de acuerdo en que es el día jueves como dice de 6 a 7 y media no sé qué opinan mis compañeros sí doctor estaría bien pasarlo para el jueves pero si pudiera ser por lo menos de 7 a 8 y media porque yo llego de mi trabajo cabalito para pasar las clases ya perfecto perfecto está bien dícense según bueno mi mi opinión no hay problema pasar clase el viernes a la hora establecida doctor yo tampoco tengo problema con día viernes porque bueno como dicen que no verbena ni nada de eso y bueno yo soy de Cochabamba entonces día viernes para mí sería bien ya perfecto haremos lo siguiente estamos en un país democrático verdad y minorías se sujetan a lo que diga la mayoría les voy a llamar lista lista y me dicen jueves o viernes entonces ustedes me dicen por ejemplo Avila Karina me dice presente jueves yo voy a tomar en cuenta jueves o viernes entonces vamos a contabilizar al final y la mayoría perdón la minoría se sujeta a la mayoría por favor doctor pero el día de mañana sería un poco más temprano el día de mañana como su compañera también nos ha referido podríamos empezar siete de la siete de la noche siete de la noche hasta las ocho y media o podemos siete y media también es media horita digamos no ve pero hay algunos compañeros que efectivamente terminan sus sus labores y llegan con con las justas a las clases ¿verdad? pero eso lo definiremos al final por favor solo quiero saber jueves o viernes si me dicen presente viernes o presente jueves ya por favor para que yo pueda tomar los datos y al final veamos qué día vamos a pasar prendan sus micrófonos enciendan sus micrófonos por favor vamos con Aguirre Ávila Karina presente doctor jueves está bien perfecto busto solís Miguel Ángel no está Garido Garido Avendaño Martínez Martínez María Alejandra presente doctor jueves no sé dos jueves perfecto Maldonado Molina Telma Nadir presente doctor viernes ya Monroy Gumiel Ingrid Alejandra viernes doctor Murga Flores Oscar Adolfo Ortuño Ortuño Guata Gabriela Pacheco Cusi Rosmery presente doctor el día viernes por favor ya perfecto Paluca Mamani Aurora presente doctor el viernes Rubín Rubín de Celis Vega Julieta presente doctor el día viernes Solís Salcedo Mario para jueves doctor presente perfecto Surco Ramos Lucimar Guianela presente doctor el viernes Los Ricos Camacho Carlos presente doctor el viernes Vaca Mendoza Caterin presente doctor para el viernes Valle Armata René eh eh doctor sí Valle Armata ¿verdad? Valle Armata René Valle René si está presente solo que algo debe pasar ya pero no ha votado ya está bien viernes o jueves viernes doctor ya a ver bien bien para el día viernes han votado once personas y para el día jueves cinco personas por lo tanto vamos a pasar clases el día viernes por favor tomen en cuenta esos ese aspecto y vamos y vamos a comenzar normal ¿verdad? a las siete y media o prefieren un poco más antes no sé depende de ustedes normal doctor un poco antes sería las seis en la hora establecida no más doctor está perfecto sí sí yo también pienso así porque vamos a entrar a desvariar y va a ser todo un problema entonces el día viernes por favor nos contactamos a las siete y media normal en el horario habitual y pasamos las clases correspondientes por favor tomen en cuenta sus previsiones no habiendo nada más que tratar me despido nos encontramos el día viernes por favor muchísimas gracias hasta luego doctor muchas gracias hasta luego doctor buenas noches hasta luego compañeros muy buenas noches gracias